en Teleantioquia nos gusta llevarles contenido que emociona hasta sus hogares. Por eso mañana estrenaremos una producción que lo hará recordar, conmover y hasta suspirar. Un clásico llega a las pantallas de Teleantioquia. Leche es una miniserie de humor colombiana que fue emitida en 1996 bajo la dirección de Víctor Mayarino y protagonizada por Flora Martínez, entre otros grandes actores. Fue tanto su éxito que se convirtió en una serie de culto para muchos colombianos. Es una trama ambientada en entornos rurales que se desarrolla en una finca lechera con una historia de amor que mueve fibras. No se pierda este estreno mañana lunes a las 5 y 30 de la tarde en nuestro canal Teleantioquia. ¿Sabes una cosa, Sorastro? Sí. Sí. Gracias por ver el video.